¡Hola! ¡Muy buena gente, soy WBH! Estamos aquí un día más con MLB15, estamos en el Road to the Show y estamos en los Playoffs. Vamos a jugar, vamos a viajar con WB de Mayo, esta vez a Indianapolis, una o una empatada a la serie, vamos a jugar Playoffs. Pero primero de todo quería deciros dos cosas, primero agradeceros, sobre todo en los comentarios que me estáis ayudando mucho, me los tengo que leerles, eso sí que es verdad, dos y tres veces a veces, pero estoy aprendiendo mucho y luego también quería a la vez disculparme porque leo los comentarios, entiendo lo que me queréis decir, he aprendido lo que es el Sacrifice Fly, las jugadas que tengo que hacer en tercera base, en primera, en segunda, pero luego me pongo a jugar y la lío y en este vídeo lo veremos porque me he dado cuenta editando, digo, hostia, mira, el suscriptor que me dijo que no hiciera esto, ¡pam! lo vuelvo a hacer, ¿sabes? Perdonadme, perdonadme porque sé que cometo errores, pero a base de errores, a base de repetir y a base que me digáis una y otra vez los fallos y aconsejarme cosas, pues creo que voy mejorando y espero que pasemos ronda con los Red Wings, empezamos con una carrerita de mi compi, ahí está, Kenny Vargas se coloca en la primera base y salimos a batear 1-0 por delante, estamos en el Water Brides, creo que se llamaba, el campo, ahora no me acuerdo, el Water Brides Club me parece, el campo aquí en Indianapolis y empezamos bateando esa bola, me la van a coger, empezamos muy mal, de momento me voy cabizbajo, venga, 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 sale Vargas, ya con empate, un jugador fuera y primera base conseguida por los Indians, allá va, ojito que se va lejos, hay que cogerla, hay que cogerla, corre, corre Dimayor, largo brazo, perfecta y buena reacción, yo creo que está bien, me van a dar bastantes puntos ahí de experiencia, ahí está, muy buena reacción, perfecto, vamos a ver la repetición, la bola aquí va bastante lejos de mi posición, pero hemos sacado bien el brazo, estamos defendiendo bien en los playoffs, pero no estamos bateando bien, vamos a ver, segunda oportunidad, 2-1 en el marcador, tercera entrada y primera y segunda base, me vibra el mando, chavales, aquí tenemos la oportunidad de alejarnos en el marcador, vamos a ver que este pitcher, ya me lo han cambiado, creo, y me lía, me lía eso, bueno, primera bola, vamos a ver, segundo lanzamiento, concentración para Dimayor, el número 15 de Red Wings, allá voy, allá voy, largo, por la esquina esa se va, supero el tercera base, vamos a ver, vamos a buscar, no, 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 vuelve, 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 ahí está, me tiro por si acaso, eso es, eso es Dimayor, bueno, 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 un RBI que ya entiendo, no sabía lo que era, por ahora ya sé que es, que he favorecido, ¿no?, que corran hacia otra base, el, o sea, el segunda base avanzaba a la tercera base, y yo encima he conseguido con el Solid Contact llegar a primera base, sale mi amigo Mario Merced, vamos a ver, primera y tercera, eh, tenemos ahora, allá va, allá va, y aquí es un error que me habéis dicho muchas veces, mirad como eso es un fly, ¿no?, el tercera base se espera a que el defensor coja la bola para empezar a correr, a hacer un base y corre, y yo, tonto de mí, entiendo que me, con las explicaciones que me habéis dado, me tendría que haber quedado en la mitad, ¿no?, por ver si fallaba, y si fallaba, pues correr, y si no fallaba, pues volver a mi primera base, y es lo que pasa, yo empiezo a correr como si no hubiera un mañana, y vuelvo a caer en el mismo horror de los últimos vídeos, pero ahora ya creo que se me ha metido en la cabeza, eh, me cuesta un poco, ya lo he dicho varias veces, observad ahí el fly ball out, ahí, buena defensa, eh, me cuesta bastante, eh, la cámara, cuando corro la cámara me enfoca a mí, no veo, girar la cámara es un poco lioso, la verdad, cuidado Wall-B, cuidado Wall-B, que te se queda corta, cuidado Wall-B, ahí está, bien, 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 ahí lanzamos a segunda, uy, cuidado, se me escapa, vale, 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 está controlado, bien, bien, en defensa estamos cogiéndolas todas en fly ball out, eh, perfecto, 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 pues lo que os decía, cuando corro, eh, la cámara, mover la cámara con joystick me resulta bastante molesto, y a veces digo, pues yo corro, ¿sabes?, no pienso en nada más, no, eh, y además, si sabéis cómo quedaros en la mitad de, entre primera y segunda, por ejemplo, entre dos bases, quedados en la mitad ahí, parados esperando, si hay algún botón especial me lo dejáis en los comentarios, porque la verdad es que no lo sé, ahí está, el golpeo, vale, yo consigo primera base ahí tirándome con todo, eliminan a mi compañero, se me cae el casco, limpio, y ahí están las razas más famosas del béisbol, las del número 15 de los Red Wings, bueno, los indias no están muy contentos, sale Mario Merced, yo en primera base, primera strike, ahí se va por la esquina, se va por la esquina, vamos a correr, vamos a correr, no llego, no llego, eh, eh, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ahí me eliminan, no, otro error, os lo juro que ahora no he sido yo, yo creo que automáticamente, como creo que no llegaba, yo le he dado al Justy para tirarme, en plancha, pero creo que como no, creo que automáticamente la cámara se me ha girado, porque veía que me iban a eliminar, y dicen, pues corre hacia la segunda, pues mierda, porque yo quería tirarme, no he sido yo el que me he girado ahora, eh, pues ahora buen golpeo, buen golpeo, vamos a ver, vamos a ver, vuelve, 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 ahí está, aseguramos primera, y asegura al compañero la segunda, bueno, 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 tampoco estamos bateando tan mal, lo que pasa que después estamos corriendo mal, estamos decidiendo mal, pero este partido no se nos puede escapar, mira, ahí está, creo que a Mario lo eliminan, ahí está, strike cut out, y sale mi compi, vamos a ver, ahora, ahora, nada, nada, eliminan al compi, era el tercero eliminado, pero vamos con mucha ventaja, octava entrada, 9-2, y 2 fuera, y nos toca defender otra vez, eh, el partido por ahora, eh, bastante fácil, eh, en casa de los Indians, cuidado ahí, yo creo que esa es de mi compi, vamos a ver, ahí está, por si acaso yo estaba detrás, pero ahí está, no hay tiempo para más, victoria de los Red Wings, 9-2, estamos a una sola victoria de pasar ronda en los playoff, 2-1, nos ponemos por delante de la serie, y volvemos al Water Ridgefield, ahora sí lo he dicho bien, antes lo había dicho mal, ahí nerviosos, los jugadores preparados, y salimos ya en la segunda entrada, primera actuación de Wally Demands en el partido, soleado, hoy sí, no podemos fallar, hoy no podemos fallar, tenemos que pasar de ronda, ya va, primer lanzamiento, me la como con patatas ahí, era una bola, pensaba que iba baja, pero digo, vamos, strike one, segundo lanzamiento, la dejo pasar, strike two, con problemas Di Maggio, otra vez empezamos flojos, empezamos frío en los partidos, siempre en el primer bateo, ahí está, es así, oh, se le escapa, vamos a ver, no, 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 no llego, tenía esperanzas cuando se le ha escapado, pero le ha ido directo ahí a tercera base, bueno, 2-1, tercera entrada, tres bases, ahora, este es mi momento, tres bases para los Red Wings, dos jugadores fuera, no podemos fallar ahora, ahí está, golpeo, golpeo, vamos a favorecer la primera carrera, la segunda yo creo que va a ir justa, fuera, no llega la segunda, eliminados, pero nuestro bateo ha servido para un RBI, y para empatar el partido, 2-2, chavales, salimos en la cuarta entrada, nos toca defender, dos jugadores fuera, vamos a ver los Indians, ahí el golpeo, esa es corta, esa tiene que ser tuya, es fácil, es fácil, vamos, no falles, eso es, bola abajo, fly ball out, seguimos 2-2, y ya estamos en la sexta entrada, chavales, este partido se va a decir algo grande, lo vuelo, lo vuelo, ahí está, ahí está el golpeo, vamos, que se va afuera, no, muy lejos esa bola, pero la consigue parar y nos eliminan, qué pena, qué pena, volvemos a salir a octava entrada, y seguimos 2-2, ahí está, ese golpeo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, se queda botando, se queda botando, lo veo, lo veo, voy a arriesgar, voy a arriesgar, lo veo, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, y me eliminarán ahora, me eliminan, se me ha llenado el pecho otra vez, error, me tendría que haber asegurado la segunda base, y vamos a ver cuando volvemos a salir, 2-2, he cometido el mismo error, ojito, que vamos, nos vamos a la décima entrada, y salgo a batear, salgo a batear, ningún jugador fuera, ningún jugador envasado, aquí llega nuestro momento, si queremos pasar de ronda a lo pre-jo, a lo épico, llega nuestro momento, ahora sí, 2-2, décima entrada, allá va, allá va, golpea otra vez lejos, eso se va a ir fuera, se va a ir fuera, sí, se va a afuera, home run del número 15 de Dimashio, ahí está, grande Dimashio, en la décima entrada para cerrar esta serie de los play-offs, el público aplaudiendo, otros silbando, el banquillo en pie, sí señor, ahí, vamos a ver la repetición, grande Wolby, que lejos hemos mandado esas bolas, estábamos cerca, estamos bateando lejos, los dos últimos por la tercera ha venido la vencida, y en qué momento, en qué momento, Rochester, advance to next row, ganamos esta ronda de play-off, con un home run espectacular, con buenos bateos en este partido, aquí en el water, y ahí está, 3-2, gran victoria, una carrera, 3 hits, 2 RBIs, para Wolby Dimashio, vamos a ver las repeticiones, y ahí está, jugador top, mejor jugador del partido, y yo creo que de la ronda de play-off, bueno, en los demás partidos estuvimos un poco flojetes, pero nada chavales, espero que os haya gustado, os pido perdón otra vez por los fallos, pero seguirme comentando y ayudadme, que vosotros sabéis mucho más que yo de béisbol, y voy aprendiendo cada día más, así que darle like, y nos vemos en la próxima ronda de los play-offs, ¡Chao, chao, 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 chao!